Buenas tardes, llegamos al fin de este curso libre de astronomía. Nosotros nos sentimos privilegiados de vivir en esta época histórica. A principios del siglo XX, la revolución en física creó las condiciones para el desarrollo tecnológico que permite resolver algunos de los grandes interrogantes que ha tenido la humanidad en su historia. A partir de Copérnico, la humanidad comenzó a preguntar, ¿estamos solos en el universo? Al final del siglo pasado, llegamos a la conclusión de que había planetas, comprobamos que había planetas en otros sistemas solares. Hoy hablaremos más profundamente de los exoplanetas. Las referencias son bastantes. Liada de exoplanetas de la ESO, de la Agencia Espacial Europea. Busque de exoplanetas de la revista digital universitaria Salvador Curiel, Luis Alberto Curiel, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Exoplanetas de Tavares Gallardo, de la Universidad de Uruguay. Planetas extrasolares de la ESO, del kit de prensa. La Wikipedia, Universidad de Sevilla, Telescopio Web y otros, que señalaremos en su momento. Hablamos ya de que se denomina planeta extrasolar o exoplaneta, a un planeta que orbita una estrella diferente del Sol. Por lo tanto, no pertenece a nuestro sistema solar. Los planetas extrasolares se convierten en objeto de investigación científica en el siglo XX. Muchos astrónomos suponían su existencia, pero carecían de los medios para identificarlos. La primera detección confirmada se hizo en 1992, con el descubrimiento de varios planetas de masa terrestre orbitando el pulsar Leach. El pulsar Leach es un pulsar que se localiza en la constelación de Virgo. Se encuentra aproximadamente a 710 parsec de la Tierra. El pulsar Leach fue descubierto por el astrónomo polaco Alexander Wolszczan en 1990 usando el radiotelescopio de Eresivo. Es un pulsar del milisegundo, o sea, una estrella de neutrones, y fue encontrado por tener anomalías en el periodo de pulsación, lo que condujo a los investigadores a buscar las causas de esos pulsos irregulares. En 1992, en el Observatorio de Eresivo, descubrieron que el pulsar tenía dos planetas orbitándolo. Estos fueron los primeros planetas extrasolares descubiertos orbitando un pulsar. El descubrimiento sorprendió, ya que se esperaba que los planetas estuvieran solo alrededor de estrellas de la secuencia principal. Esta es una imagen ideada por un artista en base a la información científica de cómo deben ser esos planetas. Cuando eso sucedió, hubo incertidumbre, pues ya existía un antecedente. Más temprano, alrededor de otro pulsar, se presentaron anomalías, pero se descubrió que eran producto de errores de cálculo. Sin embargo, el pulsar sí tiene varios planetas, tiene tres planetas y hay sospechas de un cuarto planeta. Sus masas, unas son bien pequeñitas, otras son más grandes que la masa de la Tierra. Y ese fue el primer descubrimiento. La primera detección confirmada de un planeta extrasolar orbitando alrededor de una estrella de la secuencia principal, Dimidio, se hizo en el 95. Meyer y Didier fueron los descubridores. Presento aquí esa imagen cronográfica de A.B. Pictory, en la cual se muestra el planeta. Este planeta está en el límite entre ser un Júpiter grande o llegar a ser una enana roja. A.B. Pictoris es una estrella situada en la constelación de Pictor. Su brillo está entre 9.21 a 9.35. En el 2005 se anunció el descubrimiento de un planeta extrasolar o enana marrón en órbita alrededor de ella. A.B. Pictoris es una enana naranja de tipo espectral K2-5, o sea, de la secuencia principal, con una temperatura efectiva de 4.875 grados Kelvin, con un diámetro algo menor que el Sol, el 88% del mismo. Su luminosidad equivale al 51% de la luminosidad solar. Está a 149 años luz de nosotros y es miembro de la asociación estelar Tucana Orologium, cuya edad es de unos 30 millones de años. Es una estrella joven. Debemos recordar que la idea de vida y seres inteligentes en otros lugares del universo había surgido nuevamente en el siglo XVI con la idea de Copérnico y fue precisamente Giordano Bruno quien rechazaba como Copérnico que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo llegó a esa conclusión, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Esto obviamente molestó mucho a la Inquisición y transfirió al reo a un tribunal de Roma con la recomendación de que hubiera un castigo sin derramamiento de sangre. Esto significaba que lo quemaran. Tras oír la sentencia Bruno dijo el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Y el 19 de enero a las 5 y media de la mañana Bruno fue llevado al lugar de ejecución, el campo de Fiore. Es la primera víctima de los planetas extrasolars, de creer en planetas extrasolars. En la actualidad se han descubierto 3.800 sistemas planetarios que contienen un total de 5.151 planetas o cuerpos planetarios. Esta es una estadística dada hace como dos semanas atrás. 831 de estos sistemas son múltiples. y en una base de datos del 16 de enero del 16 se encuentran listados 2.051 planetas de los cuales 926 son jovianos, o sea tipo Júpiter, 267 son tipo Tierra, 434 son supertierras, o sea planetas como la Tierra pero mucho más grandes, 21 son subterrestres, son como Marte, digamos bien, 398 son neptunianos y 5 son mercurianos. La mayoría de planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos, igual o más masivos que Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y periodos orbitales muy cortos. Son conocidos como Júpiter caliente. Esto es el resultado de ciertos sesgos que tiene la información. Los métodos actuales de detección encuentran más fácilmente a planetas de estas características que a los planetas pequeños. Con todo, exoplanetas comparables al nuestro empezaron a ser detectados conforme las capacidades de detección y el tiempo de estudio aumentó. El primer sistema extrasolar descubierto con más de un planeta fue Upsilon Andromedae, llamada Titawin. Fue la primera estrella de la secuencia principal en la que se encontró más de un planeta extrasolar. Hasta ahora, cuatro planetas han sido descubiertos en el sistema planetario. Se cree que los cuatro son gigantes gaseosos. El exoplaneta confirmado más similar a la Tierra descubierto orbitando dentro de la zona habitable era hasta enero del 2015, Keper 438b, con un índice de similitud con la Tierra del 88%. KOI 487801, un candidato a planeta, posee un índice de similidad a la Tierra mayor del 98%. De confirmarse su presencia sería posible el análogo a la Tierra. Estos son los planetas de los que estoy hablando. Estas son obviamente imágenes creadas por artistas en base a la información científica. No son simplemente creaciones artísticas, sino que por la temperatura, por el tamaño, por las características, se hacen estas imágenes. O sea, no hay fotos de estos. Este sí es foto de la Tierra. Aquí tenemos a Keper 438b y la Tierra. Este es dibujo artístico, esta es imagen, fotografía de la Tierra. Una base de datos que encontramos por ahí tenía 5.434 planetas. Algunos no están confirmados, pero de los que hablé primero, de los 5.151 sí están confirmados. ¿Cómo se detectan los planetas extrasolares? ¿Cuál es la dificultad para encontrarlos? Los planetas son fuentes de luz muy tenues en comparación con sus estrellas. Esto en particular en ondas de longitud visible. Por lo general tienen menos de una millonésima de brillo que su estrella madre. Es sumamente difícil detectar este tipo de fuente de luz tenue. Además, la estrella madre tiene tanta luz deslumbrante que casi lo hace imposible. La primera imagen directa confirmada de un planeta extrasolar, la toma reproducida aquí es falso color, fue captada en infrarrojo por el Very Large Telescope. El cuerpo central azul es la enana marrón 2M1207. Tiene un compañero de masa planetaria que está en rojo, el 2M1207b. Esta es la primera imagen de un exoplaneta confirmada. Bueno, por las razones expuestas, los telescopios han fotografiado directamente muy pocos, muy pocos exoplanetas. Esto ha sido posible para planetas que son especialmente grandes, por lo general mucho más grandes que Júpiter y muy distantes de su estrella. La mayoría de los planetas con imágenes directas también son muy calientes, por lo que emiten una intensa radiación infrarroja. Entonces, las imágenes han sido hechas en infrarrojo en vez de longitudes de onda visible, con el fin de reducir el problema del resplandor de la estrella madre. Para los que no saben sobre el infrarrojo, pon una idea primera. Tengo la fotografía de dos vasos con agua. Esa es una fotografía en luz visible, tal como la perciben nuestros ojos. Hoy voy a mostrar la imagen tomada con una cámara infrarroja. Observemos que hay una gran diferencia. Dice que este vaso tiene agua caliente y que este vaso tiene agua fría. Fíjate lo que me permite el infrarrojo. Puedo ver el calor que está emitiendo por acá y el poco calor que está emitiendo por acá. Esto tiende a 60 grados Fahrenheit, mientras que este tiende a más de 130 grados Fahrenheit. Esa es la maravilla que logra la tecnología. Veamos otro caso todavía más sorprendente. Tomo esa fotografía al caballero con esa bolsa plástica. Esa es una fotografía normal, invisible, decimos lo físico. Hoy muestro una fotografía en infrarrojo. Observen que fantástico. Con la fotografía en infrarrojo le puedo ver la mano, cosa que aquí no puedo. La onda visible no atraviesa el plástico. La onda infrarroja sí atraviesa el plástico. Esa tecnología se está ocupando en los satélites, particularmente con el web, como vamos a ver un poco al final. Entonces entremos pues un poco más a las técnicas, a los métodos de cómo se determinan los exoplanetas. Astrometría, el primer método. Dado que la estrella gira sobre el centro de masa, se puede intentar registrar las variaciones de posición y el oscilar de la estrella. A pesar de que estas variaciones son muy pequeñas, en el 2002 el telescopio espacial Hubble tuvo éxito en el uso de astrometría para caracterizar un planeta descubierto previamente alrededor de la estrella Gliss 876. Se deben detectar muy leves movimientos de la estrella en el cielo, del orden de milisegundos de arco. Es muy dificultosa su medición. Los planetas deben ser muy masivos, tener un periodo largo y las mediciones deben hacerse durante varios años. Pongamos un ejemplo. Si nuestro sistema solar estuviese compuesto solo de Júpiter, tomaría 30 años tomar las mediciones. El movimiento astrométrico es del orden de la millonésima de grado y el centro de masa estaría en la superficie del Sol. Así sería un movimiento. ¿Cómo se ve en la realidad? Esos cuadritos son de milésimas de segundo. Observen que veo que se mueve el planeta, pero eso salga, dijimos, en 30, 20, 30, 40 años. No es que me pongo a ver una noche y lo veo así. Se mueve, pero hay que ir retomando fotos durante muchos años. La realidad está así. Así suponemos que está ese planeta dando vuelta y efecto que el centro de masa hace que se mueva la estrella también. Entonces, así es el movimiento real. De la otra manera, era el movimiento si lo viéramos de cerca. Entonces, observen este caso. Está acelerado el fenómeno, obviamente. Se tarda años, dijimos, en dar vueltas. Si pensamos en Júpiter o en un planeta de los gaseosos, estamos hablando de 30 años, así va, para que dé una vuelta. No dan vuelta a esa velocidad, pero el efecto que queremos ver es que la estrella se está moviendo. Eso es astrometría. Entonces, el método consiste, pues, en observar cambios de posición de la estrella al estar siendo orbitada por el planeta. Entonces, el centro de masa de la estrella veo que se mueve. Decimos que esto es en muchos años. 30, 40, muy cercano sería 20, 15. Entonces, el cambio de posición lo estamos midiendo por ángulos, ¿no? Ese es el proceso de astrometría. Mirémoslo con nuestro sistema solar. La masa del Sol es 2 por 10 a la 30 kilogramos. La masa de Júpiter es 2 por 10 a la 27 kilogramos. La distancia entre Sol y Júpiter es 5 unidades astronómicas. El centro de masa está 5 por 10 a la menos 3 unidades astronómicas. Dijimos, eso queda prácticamente en la superficie del Sol. La distancia angular vista desde Alfa Centagro, que es una de las estrellas más cercanas, resulta ser de 0.05 segundos de arco. Algo que sí se puede medir con la tecnología actual que tiene la humanidad. Si lo hiciéramos con la Tierra, si solo estuviera una estrella, el Sol, con la Tierra, en la distancia angular sería de 0.0000003 segundos de arco. Tres millonésimos de segundos de arco. Esta distancia es muy pequeña y no la podemos detectar aún con la tecnología actual que tenemos. Como conclusión, el método de astrometría permite detectar planetas que preferentemente describen órbitas grandes. El método de astrometría es útil también para la detección de planetas grandes, aunque solo es aplicable a estrellas cercanas. Otro método, el método de la velocidad radial. Este método se basa en el efecto Doppler. El efecto Doppler, para que pensemos que no es algo tan extraño en nuestra vida cotidiana, lo utiliza la policía con la pistola que tiene para medir la velocidad de los coches. El policía lanza un rayo con su pistola, choca en el coche, rebota, y si el coche se va acercando o se va alejando, el efecto es diferente, pero en los dos casos puede medir la distancia. Veremos cómo es esto. El planeta, al orbitar su estrella central, ejerce también una fuerza gravitacional sobre esta, de manera que la estrella también gira en el centro de masa común. Las oscilaciones de la estrella pueden detectarse mediante leves cambios en las líneas espectrales. Según la estrella, se acerca a nosotros, escorrimiento hacia el azul, o se aleja, escorrimiento al rojo. Este método ha sido el más exitoso en la búsqueda de nuevos planetas, pero solo es eficaz en los planetas gigantes más cercanos. Y básicamente consiste en lo siguiente. Yo tengo espectros de diferentes gases y sustancias que podían estar en la estrella. Por ejemplo, este es el litio, este es el sodio, este es el potancio, este es el bario. Estas son las líneas espectrales. Las líneas espectrales son como huellas digitales de cada elemento. Así hace también, hablando siempre de la policía, para detectar sustancias presentes en algún caso. Pero, ¿en qué consiste el método? Decíamos, si esta estrella, por el movimiento que vimos que tiene, llega un momento en que se está acercando a nosotros, en otro momento se está alejando de nosotros. Cuando se está acercando, el espectro se corre hacia el azul. Cuando se está alejando el espectro se corre hacia el rojo. ¿En qué consiste ese corrimiento? Miremoslo con este ejemplo. Este es un espectro de los que ya señalé, uno de ellos puede ser de hidrógeno, que es muy abundante en las estrellas. Así lo mido en laboratorio. Esto está sin corrimiento. Obviamente, yo tengo el material donde está el gas, le tomo el espectro y así es sin corrimiento. si se está alejando, hay un corrimiento hacia el rojo. Observen esta línea, se movió por acá. Todas las líneas se han ido hacia el lado rojo. Si se está acercando, todas las líneas se mueven hacia el lado azul. Entonces, midiendo cuánto es esta distancia con respecto a esto, puedo hacer lo mismo que hace el policía con su pistolita para medir la velocidad del carro. es la misma técnica. Obviamente, pues, que exige equipo muy fino, muy sofisticado para estar tomando estos datos. El método del tránsito, otro método. Este es fotométrico. Fotométrico quiere decir que estoy viendo la intensidad de la luz. cuando el planeta no está sobre la estrella, esta es la luminosidad de la estrella. Pero cuando el planeta entra, le quita un poquito de luz. El planeta no emite luma, entonces le está quitando un poquito de luz. El efecto que veo es que baja la intensidad de la luz de la estrella y luego vuelve a, cuando el planeta sale del eclipse, vuelve a su brillo normal. este es la técnica. También es una técnica muy efectiva. Se necesita obviamente buenos fotómetros. Observen, esa es una simulación. Cuando el planeta entra, observen la intensidad de la luz de la estrella, era esta la intensidad de la luz. La medida que el planeta entró, disminuyó, la medida que el planeta sale, vuelve a su estado normal. Ese método obviamente también no es instantáneo. Cuánto tiempo se tarda el planeta en pasar en la relación de eclipse sobre la estrella. Y tenemos a veces el paso del planeta es así, no tapa, no pasa por el centro, pero puede ser un planeta grande. este caso pues está pasando bastante más cerca de... Ahora, también hay una cosa interesante en este método. Si yo puedo medir el tiempo en que se tarda de entrar hasta que llegue al máximo, o sea, es el tiempo en que entra y cuando ya va completo es esta parte. Cuando va saliendo si yo mido ese tiempo y puedo conocer la velocidad que está dando vuelta el planeta, puedo medir el tamaño de la estrella y el tamaño del planeta. Dice, estos métodos son interesantísimos por esas razones. Puedo medir el tamaño de la estrella y el tamaño del planeta. Obviamente que en este caso no voy a tener un dato no muy preciso porque no estoy midiendo realmente el tamaño del diámetro de la estrella. Estoy midiendo un pedacito. Pero en este caso casi estoy midiendo el diámetro de la estrella. Casi está pasando por su ecuador digamos en el momento del eclipse o el tránsito del planeta sobre su estrella. Entonces el método de variación del tiempo de tránsito y los cambios en el tránsito de un planeta pueden ser utilizados para detectar a otro. A veces yo cuando estoy haciendo eso vi que en un momento era un un cambio de intensidad pero en otro otro cambio de intensidad. Entonces posiblemente ahí se trata de que no es solo un planeta el que está causando el tránsito sino que pueden ser varios y a veces veo a uno a veces veo al otro. Este método fue aplicado con éxito para los planetas de Kepler detectados por el telescopio Kepler. Así detectó el Kepler 9b y el Kepler 9c. Básicamente consiste en esto. A veces vi que el cambio de brillo de la estrella fue así pero en otro momento vi un brillo un cambio debería más mayor sucede que este planeta era más grande que aquel o este planeta estaba pasando por no en un eclipse que pasa por el ecuador y el otro si pasa por el ecuador en sea el caso estoy detectando más de un planeta en este caso pudieron detectar hasta tres planetas con este método así se han detectado estrellas que tienen varios planetas otro método se llama la binaria eclipsante si un planeta tiene una órbita de gran tamaño que la lleva alrededor de dos miembros de un sistema una estrella doble entonces el planeta se puede detectar a través de pequeñas variaciones en el momento de los eclipses de las estrellas entre sí los planetas Kepler 16b y Kepler 34b y Kepler 35b son planetas circunbinarios o sea están dando vuelta a dos estrellas y el método de detección directa que obviamente en la medida que ha ido mejorando la tecnología ha permitido este método tener imágenes fotografías de los planetas extraterrestrales ha sido pues uno de los objetivos las fotografías ya sean de luz visible o infrarroja podrían revelar mucha más información sobre un planeta que cualquier otra técnica conocida sin embargo esto ha revelado ser mucho más difícil técnicamente que cualquiera de las otras técnicas las razones de esto son varias pero entre las principales se encuentra la diferencia de brillo entre la estrella y los planetas el espectro de luz visible una estrella promedio es miles de millones de veces mucho más brillante que cualquiera de sus hipotéticos planetas y hasta hace poco ningún detector podía identificar planetas a partir del brillo la primera fotografía de un posible planeta extrasolar fue una fotografía infrarroja tomada de alenana marrón 2M1207 por el Very Light Telescope en el 2004 el cuerpo fotografiado el 2M1207b es un joven planeta de gran masa de cuatro veces la masa de Júpiter orbitando a 40 unidades astronómicas de la estrella este planeta tiene unos 2.500 grados de temperatura es de reciente formación se calcula aproximadamente en 10 millones de años estos son ejemplos atípicos pues este sistema la estrella y el planeta están lejos 40 veces la distancia de la Tierra al Sol y ambos emiten cantidades comparables de radiación infrarroja la estrella es una joven enana marrón pequeña y el planeta todavía está muy caliente y por eso emite también bastante radiación infrarroja este es el caso este es otro caso estamos viendo el planeta esta es la estrella tenemos otro caso aquí hay dos A y B el estrella este es la casi no se nota ahí bueno hablando de estrellas hubo una noticia interesante en el 2019 y hablamos de una estrella salvadoreña en el 2019 la unión astronómica internacional decidió que le iba a asignar a cada país una estrella que tiene planeta para que los países le pusieran nombre obviamente hubieron criterios en nuestro caso el salvador fue a la asociación salvadoreña de astronomía astro la que le encargaron la responsabilidad y posteriormente pues una vez pasado el concurso se le envió la información a la unión astronómica internacional presentaron la información en París a 110 países le habían asignado esa tarea lo que quieran visitar astro vale la pena tiene mucha información astronómica hasta al día si miran este día van a ver que es lo especial que hay el 14 de diciembre este es el correo entonces se nombró un comité nacional estuvo ahí la maestra Brisa Teresón la encargada del observatorio micromáculo de la universidad de Don Bosco estos son dos miembros de Astro Ramón Rosel y Ricardo Levy este es el presidente de Astro y este soy yo por parte de la universidad nacional los nombres ganadores fue Citalá para la estrella y Callaguanca para el planeta este nombres fueron enviados por Francisco Sanzibirini Citalá significa río de estrellas mientras que Callaguanca es la piedra que mira hacia las estrellas ambos términos tienen etimología de la lengua náhuatl y corresponden pues a términos celestes geográficos característicos del Salvador esta es una leyenda la de Callaguanca se enamoró un muchacho de la princesa no le gustó el papá y de castigo lo amarró en el peñón y entonces ahí murió el muchacho viendo las estrellas de ahí se le nombró la piedra que mira las estrellas entre los que más votos obtuvieron además de Citalá Callaguanca está Citlali Meise lo mandó Miguel Ángel Mendoza Mesa Unapu Isbalanque lo mandó Ricardo Ernesto Valle Linares Chictultic Iguay Puctini Milagro Elizabeth Bonilla de la Iniciativa Portadores del Náhuatl Tonatiuh de Quistricatel por Roberto Vidio Reyes Alfaro esta es la hoja que aparece en la Unión Astronómica Internacional fueron 138 candidatos de nombres que hubo en El Salvador recibieron 783 votos ganó por Citalá y Callaguanca la estrella que nos habían dado es el nombre de catálogo es HD 52 265 está en la constelación de Monoceros el unicornio es una enana amarilla de la secuencia principal y estas son las coordenadas astronómicas ascensión recta y la declinación pongo aquí la imagen esta es la imagen de Citalá no se ve a simple vista tiene seis puntos y algo de magnitud aparente y se tiene que ocupar binoculares o telescopios para poderla ver esta es una imagen recreada por un artista su tamaño su característica física y como digo está en la constelación de Monoceros o sea unicornio y está más o menos por aquí va para que comparemos el sol y la enana que nos han dado que nos dieron que es de Citalá la estrella Citalá de El Salvador son en esta proporción es menos caliente digamos que el sol y esta es Citalá el pueblo de Citalá y este que está allá es Callaguanca este es el pueblo de Citalá y este es el cerro de Callaguanca está en Chalatenango pueden visitarlo es un lugar muy bonito y tiene el mérito de que se tomó su nombre para nombrar la primera estrella que es de El Salvador bien aquí hay una pequeña lista ustedes pueden tener acceso llegando a la Unión Astronómica Internacional y pueden ver los nombres que le dio cada país voy a señalar algunos solo por Guatemala le puso Tojil Coyapava son deidades mayas Honduras le puso Unapú y Isbalanqué El Salvador pues Citalá Callaguanca Nicaragua Cosibolca Solotrán Solos Lagos de Nicaragua Costa Rica Dibugo y Ditzó México le puso ajolotl el ajolote es este es un animalito que está en la transición de pesa reptil Cuba le puso Félix Varela y Finlay Félix Varela fue el primero en enseñar ciencias en Cuba también es una estrella verdad el primero que enseñó ciencias en la Cuba colonial y Suecia le puso a Niara Isagel a Niara es una nave espacial de un poema épico de Harrison Mortensen y Isagel es el nombre del piloto uno puede decir bueno pero esto tiene que ver con la astronomía si es un un poema sobre una aventura espacial ahora porque es importante porque Harry Marteson recibió el premio Nobel de Literatura y hablando de el telescopio web WASP 96 fue el primer planeta exoplaneta que se le puede examinar con la nueva tecnología que tiene el web la atmósfera y en esa atmósfera se encontraron que hay agua el espectro nos dice que hay agua es la primera comprobación empírica si queremos decirle así de que hay planetas donde hay agua este fue el primer subplaneta fotografiado por el web es el IP 65426B y pongo esto por lo siguiente el telescopio Jane Webb es posiblemente el instrumento más desarrollado que tiene la humanidad para estar haciendo observación astronómica o sea debemos de estar atentos a la información que nos da ese telescopio obviamente no solo habla de exoplanetas habla de galaxias muy lejanas que nunca se habían visto y va a hablar de una gran cantidad de cosas pero en especial nos va a dar información especial sobre los exoplanetas bien la escuela de física va a continuar con este esfuerzo de divulgar conocimientos sobre astronomía posiblemente posiblemente también a barque amplíe sus horizontes la escuela de física y esperamos tal vez que el otro año dada la importancia del tema el tema del cambio climático y el tema del clima y el cambio climático pueden ser un tema que junto con los compañeros de la escuela de física posiblemente nos intentemos desarrollar el próximo año lastimosamente en las condiciones que está la universidad no hacemos la noche de observación que era con lo que culminaban los cursos libres de astronomía tal vez el otro año ya se puede hacer eso la universidad tiene un pequeño telescopio pero posiblemente lo hacemos el otro año así es que están invitados todos para el otro año les deseamos un feliz año y que el año venidero sea de éxitos que logremos lo que nos propongamos que el país mejore y ese es nuestro deseo hasta el próximo año saludos 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 Gracias.